Dios mío que vaina tan seria, liberanos del problema a tiempos y mirar el llano, un veguero en cuarentena Anheló el canto del loro y el bullicio en la chenchena y el pillo del moro, moro de noche en una colmena Como vivo en la ciudad, ya casi ni el sol me quema, estoy en un apartamento pensando en mi vieja Helena De tanto comer y dormir, me parezco a una ballena y si medio salgo al frente, el coronavirus me lleva Aquí nadie está pendiente, si el último es quincena, por culpa el coronavirus El que avanza y no frena de muertes en toda Europa, llevo unas cuantas centenas y ojalá que en Venezuela no se repita la escena Dios mío que vaina tan seria, sacanos de este dilema, esta lección que no diste fue en situaciones extremas Ahora todo el mundo carga antibacterial en crema y el que vende mascarilla, el que de real se llena Antier medio estornudé, delante de una morena, se le pusieron los ojos, igualito que a unas niemas Y los cachetes iguales, que una taga de berenjena y al que todos se lo repudian peor que al que se envenena Este encierro fue virtud, pa' yo componer este tema, pero hasta cuando mi Dios, voy a arrastrar esta cadena Yo no sabía que en la casa, la flojera era tan buena como este pasaje, creo yo un veguero en cuarentena Beguero en cuarentena